El sueño de la locomotora De Luis Alberto Cabrales De Corinto a Granada, siempre, siempre Hace el viaje forzoso la locomotora Jadeante y violenta a veces Otras, entre espirales de humo, soñadora Al ver partir los barcos libres Sobre el mar libre hacia playas ignotas Ella entre los dos rieles cotidianos medita Y sueña irse entre un lento revuelo de gaviotas Bajando cuestas, subiendo cuestas Contempla su paso las vacas tranquilas Que pasen o brincan con sus crías Y de ternura enrojecen más y más sus pupilas Qué descansadas vidas las que pasan Quizás inadvertidas Paseando y ramoneando en los potreros Con sus lindos terneros Esas vacas paridas Sin conocer a Horacio ni a Fray Luis de León Canta la locomotora envuelta en su gran humazón Y descansando ya en la escuela de artes Le vienen sin querer ternezas infinitas Y se sueña brincando en los potreros Con sus lindas locomotoritas Con sus lindas locomotora envuelta en su gran humazón